Namaste a todos, aquí estoy en Rishikesh. Les mostré en el video pasado, les mostré todo el Aksman Yula, la parte turística de mi pueblo Rishikesh. Hoy es el día en donde les voy a mostrar Ram Yula, donde está la parte espiritual de mi loco pueblo. Rishikesh ¿Por qué? Porque acá ya empiezan, todos los terrenos que tenemos a la derecha y a la izquierda, pertenecen a Suar Gashram. Y Suar Gashram está en Ram Yula, así que bueno, la mayoría, no todos. Hay algunos terrenos que correspondan a privados o a otros ashrams. Y acá hay muchos Kutires. Kutires son los lugares donde viven los Babas, ¿ok? Yo les conté en alguna oportunidad esto, pero lo reitero porque el público de YouTube es diferente al de mis historias. Para tener un Kutir, el Baba o el Swami o el Hombre Santo que sea, tiene que ir a la administración del ashram o monasterio, hablar con el director y decirles, miren, quiero un Kutir. Y tengo tanto disponible para donar al ashram. Obviamente, acá hay un Kutir, ¿ven? Este es un Kutir. Miren qué lindo. Todo esto es del Kutir. Acá, por ejemplo, no debe vivir nadie en este Kutir porque generalmente los Babas cuando tienen tierra disponible, plantan cosas, girasoles, marihuana, porque digamos los que son saibas, fuman todo el tiempo marihuana y cultivan mucha marihuana. Bueno, entonces les estaba hablando que era un Kutir, un Kutir. Entonces el Baba o el Swami o lo que fuera que quiera vivir en un Kutir del ashram, tiene que hacer una donación fuerte, ¿no es cierto? Una buena donación. Entonces, si la donación es buena, le dan el Kutir hasta que se muera. Y se puede quedar a vivir ahí hasta que se muera. No hay ningún tipo de problema y no tiene que pagar nada. Porque los ashram están patrocinados por el gobierno indio, no pagan electricidad, no pagan agua, no pagan nada. Así que, este, tampoco los Babas o los Swamis o los que viven en los Kutires pagan ningún tipo de servicio porque son gratuitos para los ashram. Eso sí, los terrenos corresponden al gobierno. Acá hay otro Kutir, ¿ven? Los terrenos son siempre del gobierno. O sea que si pasa algo, si el gobierno necesita estos terrenos, por ejemplo, pónganle, para construir otro puente, seguramente les va a sacar al ashram los terrenos necesarios para construir ese puente o lo que fuera. O sea que hay, digamos, una cantidad de años que el gobierno le da al ashram la posibilidad de tener esos terrenos y lo que construyan ahí, después el gobierno se lo puede quedar. Otra de las cosas de temporada que están a la venta, que son los choclitos hechos calentitos por esta señorita. Miren todos los choclos frescos que hay. Y terminan así, asados. ¿Ven? Nada más ni nada menos que con madera. Esto ahumadito, ¿saben cómo queda? Uh, el señor está comiendo. ¿Suadishé? ¿Con suadishé? Una pregunta que me hacen mucho es cómo llega alguien a ser Baba o a ser Swami o a ser un hombre santo. Bueno, les cuento, les hago un resumen porque si no es largo para cada uno de ellos. Las personas que quieren ser Babas o Swamis o líderes espirituales, todos empiezan desde abajo. Eso significa yendo a un ashram o teniendo un gurú que les enseña, depende de qué rama del hinduismo esta persona profese, las distintas escrituras sagradas. Y también las enseñanzas de cada una de estas raíces del hinduismo. O sea, los shivaístas que siguen a Shiva, los vaisnavas que siguen a Vishnu o los que siguen a la diosa, etc. o los que siguen a Krishna, etc. Entonces, esta gente tiene que estudiar. Acá hay otro cutir abandonado que a mí me encanta. Es hermoso. Miren lo que es. Hasta el enrejado está bueno. Acá estamos pasando por la costanera de Ramyula que está empedrada ahora, muy bonita. Han puesto estos asientos verdecitos. Han puesto esas rejas así, verde antiguo, tan bonitas. Desde acá podés sentarte y ver el Ganges, pasarla espléndido. Pero antes, cuando yo llegué, hace ocho años y medio atrás, no existía esto. Y este camino era todo camino de tierra. ¿Ok? Yo siempre digo que, bueno, quedó muy bonito porque miren qué hermoso que está. Y hasta tienen ahí un... una pergolita hermosa y divina. Miren la pergolita. ¿Ven? Pero bueno, también perdió el encanto para mí. Miren el Ganges hoy cómo está. Está full a pleno. ¿Cómo corre ese río? Por favor. ¿Cómo corre ese río? Y las vaquitas ahí. Namaste, Baichi. Y las vaquitas ahí. Súper descansando, durmiendo la siesta. Ahí va. Bueno. Este cutir es uno de los cutirs más importantes acá en Ramyula. ¿Por qué? Porque este cutir fue donde vivió Shivananda. Que ya les contaré su historia dentro de un ratito. Pero acuérdense de este cutir. Ahí vamos. Arriba. Ok. Acuérdense de este cutir que es muy importante. Aquí vivió Shivananda antes de ser, digamos, un gurú y un guía espiritual súper poderoso. Shivananda, creo yo, que si tenemos que elegir a alguien es el que representaría espiritualmente a Rishikesh. Porque si bien no nació acá, nació en Tamil Nadu, fue aquí donde decidió dedicarse a la vida espiritual. Porque él antes era doctor. Y fue el primero que asoció, digamos, el tema de la espiritualidad con la medicina. E instaló aquí un hospitalito que él mismo manejaba. Miren cómo se trabaja acá, ¿eh? Mucho. Hoy es domingo y seguimos trabajando. Y bueno, hizo un hospitalito acá y la gente iba a atenderse gratis porque él no cobraba absolutamente nada. Ya vamos a hablar más de Shivananda cuando veamos su ashram. Acá tenemos el puente de Ramshula. Que en realidad quiero decirles que todo el mundo le dice el puente de Ramshula, pero no se llama Ramshula. Se llama el puente Shivananda. Porque era el camino que hacía Shivananda desde su ashram, que está allá arriba de todo. Ahí ven. Está tapado mucho por las plantas. Ahí. Toda esa parte de abajo, todo es el ashram de Shivananda. No lo que está cerca del Ganges. Algunas partes sí, otras no. Pero se llama el puente Shivananda porque era la ruta que hacía desde su ashram hasta el templo de Shiva, del otro lado del río. Bueno, miren, este es el complejo de la casa para huéspedes de Suarg Ashram. Este fue mi primera casa en Rilliquello. Vivía en el último piso allá arriba, ¿ven? Allá arriba, arriba, arriba. Durante mis primeros seis meses. Después me mudé porque mi amigo se volvió a Buenos Aires y yo me quedé solita, así que me busqué algo más pequeño. Me mudé a este departamentito, que es un departamentito de un ambiente con un balconcito mirando al Ganges, baño y cocinita. También en el mismo complejo de Suargashram. Y acá, miren, miren la vista que tenía. Tenía el Ganges ahí nomás. Y todavía acá la calle era de piedra y había una señora acá al lado de este arbolito que vendía chai. Entonces yo me levantaba a la mañana y ni siquiera tenía que hacerme un té. Le pedí a la señora, si no me hacía un té, me lo alcanzaba directamente a mi balcón. Y la señora me lo alcanzaba. Bueno, ahí nos estamos acercando a la entrada del puente y a la estación de policía que cuida la entrada del puente. Y a partir de allí ya es, digamos, Ramshula céntrico. Porque hasta ahora todo lo que vimos pertenecía al Suargashram. Es Ramshula, obviamente, pero ahora vamos al centro de Ramshula, la parte espiritual de Rishikesh. Acá está la entrada del puente, ¿ven? Ya lo vamos a cruzar. Ahora vamos al centro de Ramshula. Es la hora que empieza el arti, dentro de un ratito, así que la gente se está preparando, buscando un lugar. Este es un templo de Suargashram. Chicos, vamos a hacer una cosa. Si ustedes quieren que visite plenamente algún lugar de los que muestro así superficialmente, si quieren que vaya, entre y les cuente toda la historia de algún lugar en particular, me lo dejan en los comentarios y obviamente que lo haremos. ¿Ok? Por ejemplo, este es el templo de Shiba. Ahí les muestro. Ahí va. Donde venía Shivananda. Si quieren que lo visite, me dicen, queremos que vayas al templo de Shiba donde iba Shivananda. ¿Ok? ¡Bambole! ¡Bambole! Ese es un saludo. Bambolé es un saludo de los saibas, de la gente que sigue a Shiba. Yo les cuento que en estos momentos también. Ahora estamos en una época que se llama Sawan, que es la época del Festival Bolé, de los seguidores de Shiba. Y acá tenemos un templo, que ya los voy a llevar en algún momento, que se llama Nil Kanta, que es un templo súper sagradísimo para los seguidores de Shiba. Ya les contaré por qué cuando haga el video del Nil Kanta. Entonces vienen todos y van caminando desde su casa o desde su pueblo, llevando determinadas ofrendas hasta el templo de Nil Kanta. Vine a ver a mi hermanito AJ. Él es mi hermanito indio, AJ, hermanito del alma. Bueno chicos, se hizo de noche, así que voy a terminar este video de Ramjula mañana. Voy a volver de día, así pueden ver bien, porque ya está todo anochecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!